Música Quiero dejar atrás el miedo que me impide amar Quiero tumbar todos los recuerdos que no me dejan caminar Volver a creer en mí, volverme a mirar con fe Ya quiero despertar para volver a vivir Deja que vuelva a brillar el sol y admira de nuevo la magia de la luna en la noche Quédate con lo mejor de cada experiencia que has tenido Y vuelve a vivir con la confianza de que tu presencia en esta vida Cumple con un plan perfecto Lo más importante de ese plan es lograr que seas feliz Pase lo que pase y estés en donde estés Que tu vida no se diluya entre la niebla Sino que brille a la luz de tu esperanza Música Música Muy buenos días, muy buenos días a todos y bienvenidos a este programa Gracias al público conocedor Gracias al público de Gallola ¿Cómo no? Muchas gracias ¿Cómo amaneció usted? ¿Cómo está el día de hoy? Mire que aquí en esta cámara está Mike Es la cámara que tiembla Ahí está temblando, ¿verdad Mike? Acá en la otra está Poyordan Es la que navega, navega, navega y llega Al punto, justo ahí Luego está Mirna Cárdenas Aquí, muchas gracias Mirna Gracias a Facio Que está en ausencia de Pate Acosta ¿Cómo no? Mira, 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 mira Es todo Se nota ahí, ¿no? A todo lo que da Facio Marlon está en el audio También está Giovannita Está el Chiquis en transmisión Y está, ¿quién más está? ¿Quién más está? ¿Alex? Alexis Muy bien, pues saluditos para ellos Gracias a Miguel, a Coco y a toda la raza que están acá también A Chuy Muchas gracias Y pues nada, que vamos a soltar la rienda Y ustedes dicen, ¿pa' dónde agarra el caballo? ¿Pa' dónde se va? Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Échale Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte Y has de querer mirarte En los ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Pero luego dice esto Fíjese que no me acordaba Esta parte de la canción Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y que quieres tanto Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Esa son pa' desgarrarse Son pa' decir Ahora sí, ya estuvo bueno Oiga, hay una canción Que se hizo viral Hace unos meses Por una chiquitilla Una chiquitilla Creo que No sé si es polaca O si es francesa O qué cosa Pero este tema Lo compuso una cubana Sin mal no recuerdo yo Se llamaba María Teresa Vera Sí, así es Y la niña la canta Con su papá Tocando la guitarra Y su hermano Tocando la trompeta Con sordina ¿No vieron el video? ¿Qué te importa Que te ame Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado Que se debe recordar Fui la ilusión Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy represento al pasado No me puedo conformar Hoy represento al pasado No me puedo conformar Si las cosas Que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad ¡Ay! Veinte años Y miren esta, esta, esta Síganle con la locomotora De la remembranza De esta se van a acordar Acá la perrada Que está ahí atrás Miren Van a decir Esta se la saben La gallola se la sabe Miren ustedes Miro a tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor así Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios yo te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Y dice Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Y que más Y que más dice Ah lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Cristian Nodal Grabó esta canción Que ha sido un hit Increíble Pero la acaba de grabar Pandora Y se oye diferente Entonces pues vamos a escucharla El pasado siempre representa un gran reto Un gran desafío Y pensaba en cuántas personas dependen de ese pasado Para poderle dar luz a su presente Pero no de una manera positiva Sino que en función de aquellos errores O de aquellas faltas O de aquellas heridas Es que ahora temen volver a enamorarse O temen volver a creer en sí mismas Temen levantarse ¿Para qué? Si todo va a ser lo mismo Vamos a estar batallando con lo mismo Voy a estar sufriendo por lo mismo Pues fíjense que no Del pasado tú puedes obtener Una lección bien importante Puedes obtener una claridad Que antes no tenías Vamos a darle color a este garabato A seguirle con este color Porque así se aclaran las ideas Yo se lo recomiendo A todas las personas Recuerde que tienen depresión O que están así Que no saben qué hacer Y que están enojadas con la vida Y con ellas mismas Póngales colores ahí Y que se pongan así A garabatear nada más Y se van a sentir mucho más clarificadas Entonces estábamos diciendo Que del pasado puedes obtener Pesadez, amargura, dolor, culpa O puedes obtener lección de vida Puedes obtener fortaleza Y decir Pues sí, aquello pasó Y fallé Aquello fue así Y sufrí Pero ahora Ya entendí Ahora ya comprendí Ahora ya lo tengo claro En este momento de mi vida He decidido Ser más Más congruente Con lo que quiero Con lo que espero Obtener En vez de estar Pensando en No se ha dado aquello No se va a poder dar Porque cómo A mí A alguien como yo Se le va a dar ¿Cómo se le va a dar A una persona que no estudió Hay gente que se demerita mucho O se devalúa Porque no terminó Una carrera universitaria Porque no pudo continuar Con sus estudios Porque se tuvo que poner a trabajar Y entonces al contrario Una persona que tuvo que ponerse a trabajar Para hacerle frente A sus desafíos más Importantes Más próximos Pues madura un chorro Entonces al contrario Has tenido Una oportunidad magnífica De madurar De hacer crecer Tu voluntad Tu inteligencia Tus herramientas más maravillosas Que son tu inteligencia Y tu voluntad Así Y cuando haces conciencia De todo eso En tu presente Se ilumina mucho más Se ilumina mucho más Así como el blanco Que ilumina ¿Verdad? Que le da un poquito más de Consistencia Todo Se ilumina Con lo que tú aprendes Y dices Ah ya capté Ya sé por qué pasó eso Ya sé por qué aquello otro No se dio Aquello otro no se dio Porque si se hubiera dado Hubiera estado mal Hubiéramos sufrido más Hubiéramos batallado más Si se hubiera hecho Eso Que yo pretendía Que se diera Entonces igual Aquello que yo pensé Que estaba muy duro Y que no debió haber pasado Qué bueno que pasó Porque gracias a que pasó Yo conocí a tal o cual persona O yo fui Y me involucré Con un proyecto Que cambió mi vida Conocí un talento mío Que no sabía que tenía Entonces Gracias a eso Que ocurrió En mi pasado Yo pude hacer más Valioso Y más hermoso Mi presente Si tú eliges Aprender De tu De tu presente también Estás construyendo Un mejor futuro Estás construyendo Algo A lo cual no tienes Por qué temer Porque hay mucha gente Es que qué va a pasar En el futuro Es que qué va a suceder En ese tiempo Qué va a acontecer Qué va a ser de mí Cuando ya esté grande Oye Pues ahorita es el futuro Que tanto temías Hace muchos años Y qué está sucediendo Qué te falta O qué Digo Viéndolo así Con toda tranquilidad Qué te falta Te falta confianza En ti mismo Te hace falta Reconocer Tu verdadero poder Reconocer Que tienes un valor Intrínseco Es decir Que solamente Está dentro de ti Que nadie quizás Puede ver más que tú Pero desafortunadamente No te das La oportunidad De reconocerlo O sea Es como que no Pero yo qué Yo Qué puedo lograr yo Qué puedo hacer yo Pues estar Simplemente ahí En donde estás Permanecer Ahí en donde estás Con la conciencia De que hay alguien Que te está siguiendo Hay alguien Que está siguiendo Tus pasos Sí Hay alguien Que está siguiendo Tus pasos Pero ojo A veces tú Vuelves a un lugar A donde ya no tienes Nada que hacer Hay personas Que se aferran Con regresar al pasado Y regresar al pasado Fíjese lo que dice Esta frase Palabras para llevar Fíjese lo que dice Amate Y nunca vuelvas Al mismo lugar Que te hizo sentir Una persona Insegura Triste Molesta O mal amada Créeme Ahí no perteneces Justamente en donde No te amaron Donde te sentiste triste Te sentiste inseguro Insegura Pues ahí es en donde Precisamente No necesitas estar Y en más palabras Para llevar Pal camino Ahí mientras uno Va caminando Se encuentra con ciertas Ciertas cosas Que se apuntan En las paredes Que son muy buenas El mundo está muy oscuro Ilumina tu parte Ilumina lo que te toca Pues sí Y se ilumina Justamente con Con nuestra Nuestra conciencia De oye Pues todo lo que he vivido Todo lo que he experimentado Tiene su sentido Todo Mire que dice esto No es necesario mostrar Bellezas a los ciegos Ni decir verdades A los sordos Basta con no mentir Al que te escucha Ni decepcionar Al que confía en ti Las palabras conquistan Temporalmente Pero los hechos Eso sí nos ganan O nos pierden Para siempre He ahí el punto Si nosotros vemos Que en el pasado No nos funcionó Determinado modelo De Conducta ¿Por qué ahora No intentamos Modificarlo? Ya sé Para una persona De mediana edad Es mucho más difícil Cambiar algo Es yo soy así Yo soy así Se acabó Pero fíjense Que un maestro decía Y es muy cierto Que cada vez que tú dices Yo soy así En realidad Detrás de esa afirmación Está Yo estoy Acostumbrado A reaccionar así Me acostumbré Me acostumbré a reaccionar así Me habitué a reaccionar así No es que seas así Te acostumbraste a reaccionar así Reaccionaste muchas veces así Y así reaccionas siempre Pero no crees que puedas reaccionar de otra manera Si se trata de reaccionar Que lo ideal sería no reaccionar Según los que saben Está cañón Pero Sí se puede Sí, sí lo he practicado Y sí se puede Se batalla Pero sí se puede Cuando no reaccionas a todo Somos muy de reaccionar Fíjate cuando manejas Reaccionas a todo Reaccionas, reaccionas No necesariamente fluyes Reaccionas porque el otro se metió O porque el otro no te dejó meterte Reaccionas porque el otro va lento O porque el otro pasó demasiado rápido O porque tú traes prisa Entonces vamos reaccionando Y eso es Es un golpeteo que nos daña Y es un golpeteo que daña al cuerpo Que daña a la mente Daña a la conducta Y daña a nuestro entorno En general No nos hacemos conscientes de eso Nunca Hasta que ya nos cae en la úlcera Ya nos cae en la gastritis Ya nos cae en la migraña Ya nos cae en la hipertensión Ya nos cae en la diabetes Qué sé yo Entonces El cuerpo habla Vamos a escucharlo Pero si hay cosas Que nos funcionaron del pasado Qué bien Pero las que no Tenemos la oportunidad En este momento De hacer una modificación De hacer una transformación Simplemente con la conciencia De decir Yo quiero que las cosas cambien Yo acepto que las cosas Se modifiquen Y sobre todo Yo acepto Lo que me toca Porque dicen que decimos Sí, viva el cambio Pero cuando te dicen Pero ¿Quién va a cambiar? Pues yo no ¿Quién quiere que todo cambie? Yo ¿Y quién quiere cambiar? Yo no Que cambien los demás El cambio empieza contigo Si quieres que haya cambio Cambia tú Cambia tu manera de pensar Cambia tu manera de reaccionar Cambia tu manera de ver las cosas Le quiero presentar Para ir a corte Un experimento Que hizo un grupo de chavos Que tienen un canal en YouTube Que se llama Mensajeros Urbanos Que me parece muy buena Su propuesta Hicieron un experimento Crearon una situación Estaban actuándola Si no era real A ver qué decía la gente A ver cómo reaccionaba La gente ante eso Era una persona Induciendo a una niña A que se fuera con él Vente te regalo este dulce Y quieres saber Cómo los preparo Vente conmigo Y te enseño Entonces para ver Qué hacía la gente Qué harías tú Si escucharas Que alguien llega Por una niña A decirle Vente conmigo ¿Te quedarías callado? Vamos a ver Qué sucedió En este experimento Que hicieron Los mensajeros urbanos Ahí va Lo mejor de todo Entonces Es aprender De las cosas Que ya hemos experimentado Y con las cuales Ya hemos sufrido Nuestros reveses Ya hemos pasado Por nuestros golpes Nos hemos caído Más de una vez Nos ha dolido Y nos ha costado Levantarnos Finalmente No se trata De no caerse nunca Sino de que Al levantarnos Aprendamos Y la próxima vez Podamos evitar Esa caída No se trata De no tener miedo O de no tener tristeza O de no experimentar Enojo O así Sino de que ahora Estemos más conscientes De lo que lo causa No ser solamente Alguien que reacciona Y reacciona Y reacciona Ante determinadas cosas Personas Situaciones Sino ser alguien Que se hace cargo De eso Que le molesta De eso Que le enoja A veces ya no es necesario Que te enoje A veces ya no es necesario Que te entristezca Sino que Aceptes que así son las cosas Hay cosas que necesitan Dejarse pasar Sencillamente Le quiero platicar Ahorita en la voz De un personaje Ve que en este momento Del programa Le damos voz A un personaje Que no se conoce O a un personaje olvidado Bueno Este personaje vive todavía Y no es conocido Mediáticamente Es decir No es un personaje De los medios Ni nada Pero allá en su zona En Michoacán En Sinsunzán Michoacán Es muy conocida Porque ella Trabaja el barro La alfarería Y su Su alfarería Se llama Cuera Vaperi Cuera Vaperi Y le voy a comentar Qué significa Y por dónde va Esta palabra Se refiere A la elaboración De la cerámica De alta temperatura Pero también Tiene que ver Con la vida No cree usted Que de repente La vida Nos está cocinando A alta temperatura Bueno A partir de esa aproximación Se reafirma La fortaleza De la mujer mexicana Y la unión familiar Descubriendo Al mismo tiempo Cómo el arte Se convierte En un instrumento Que moldea Al artesano Y a la vez Que el artesano Imprime su esencia En cada una De sus piezas Por eso quiero Enfocarme En esta parte Del calor Que se le da A este tipo De trabajo La cerámica De alta temperatura Que trabaja Esta persona De la que le voy a platicar Enseguida En el video Que le vamos a poner Se llama Guadalupe García Ríos Guadalupe García Ríos Trabaja La cerámica De alta temperatura Pero ella dice Que cuando está Trabajando la pieza Siente que al mismo tiempo La está trabajando A ella Si yo siento Que la alfarería También me ha moldeado A mí Entonces Descubriendo Al mismo tiempo Cómo el arte Se convierte En un instrumento Que moldea Al artesano Y a la vez Que el artesano Imprime su esencia En cada una De las piezas Asimismo El proyecto Busca contribuir A la difusión Y preservación De los oficios Tradicionales De los pueblos Como parte fundamental De la identidad mexicana Cuera va perín Palabra de origen Purépecha Que da nombre Al taller De la familia De artesanos Protagonistas De esta historia Tiene varios significados Madre tierra La diosa luna La madre De todos los dioses O diosa De la fecundidad Vamos a escuchar A Guadalupe García Ríos De la alfarería Nos aclara Nos aclara Nos aclara El panorama Entonces Si se fija Al principio Se ve que hasta Van por el barro Allá Al cerro A traerlo directamente Ellos Con sus herramientas A aflojar la tierra Y a traérselos En sus costales Ella en su alfarería No solamente moldea la figura Para darle forma de plato O de cántaro Sino que lo dibuja Hace dibujos Y ella pues no estudió No estudió para dibujante Ni nada Simplemente pues ella hace sus diseños De acuerdo a como su alma Le inspira La alfarería Cuera Baperi En Sinsunzán, Michoacán Digo por si se da la vuelta por allá Y quiere ir a visitar Y comprar estas piezas originales Que se hacen Ahora sí que con toda la mano Y con el arte De cada uno de los hijos De Lupita Lupita García Ríos La dueña de esta alfarería La vida nos va modelando Sí, nos va moldeando también Y a veces duele Duele mucho Ahí está ella Es una señora que Con todo su corazón Y con la conexión que logró Con su alma y su talento Descubrió Lo que podía hacer Para sacar adelante a su familia Pero no solamente En cuestión de Pagar las cosas necesarias De la casa Sino realizar estas obras de arte No les regatea a los artesanos Hombre Luego andamos ahí Con que cuánto es lo menos Páguenle lo que le cobran Pues tanto que les cuesta hacer Cada pieza Será bueno A mí no me gusta regatear O sea ¿Cuánto vale? Pues eso es Y si no traigo Pues no lo compro Pero lo que les cuesta a ellos Hacer eso Sentarse y dibujar a mano Cada pieza Y tener ese tiempo Para desarrollarlo Y esa creatividad Y demás Entonces Creo que a todos nos hace falta Observar cómo nos está modelando La vida también Cómo es que quizás Esa presión Y ese fuego Que sentimos interior Es parte de lo que Nos va a permitir Desarrollar una obra de arte Con nuestra vida Con ese problema Que podamos tener Aprendamos de alguien Como ella Como Lupita García Ríos Que después de haberse quedado Sola con sus hijos Dijo Pues vamos a echarle ganas Y me voy a poner a hacer esto Que ahora es su vida Es algo que la está Haciendo descubrirse Y descubrir Lo más hermoso de la vida Que es vivir Guiado por el alma Vivir guiado Por el corazón Vivir guiado Por el amor Ahí es en donde está La verdad Que necesitamos escuchar No la voz del miedo O la voz de la amargura La voz del resentimiento La voz del amor Vamos a hacer un corte Y regresamos en ¿Qué hay contigo? Ya nos venimos a sentar acá Ya estamos aquí Acomodados Para ver Un video Corto Animado En donde hay un mensaje Increíble Aparte de que es una obra de arte Este corto Que ganó un premio En Europa En este Se presenta una niña Que es una sobreviviente De una guerra nuclear Entonces ella quiere Fíjese la actitud de la niña No necesita hablar Con su semblante Y su manera de reaccionar Se nota que está Amando la tierra Y quiere ayudar A recobrar el ecosistema Y encuentra A un particular amigo robot Que era soldado Y la ayuda Y la ayuda A hacer esto realidad Se ponen de acuerdo Ahorita que estamos hablando De aprovechar Lo que sabes del pasado Y aplicarlo en el presente Para hacer que fluya mejor Ahí me encanta La expresión De la niña No necesita hablar Con la manera en que Actúa Y los gestos Que hace Ya te das cuenta Que está emocionada Porque quiere Ayudarle al robot A restablecerse Porque se nota Que está ahí todo Todo amoladón Después de lo que pasó Entonces en esta siguiente parte No le voy a poner todo Para que lo vea Usted búsquelo en YouTube Está como Greenlight Para que vean que acaba Pero cheque usted Cómo se da entre ellos Una sinergia Es decir El robot Con todo y que es robot Se da cuenta De que ella Es una buena persona Que le ayudó A restablecerse Y entonces él Pues es un robot Igual estaba preparado Para ser soldado Pero empieza a seguirla ella Y empieza a hacer Lo que ella está haciendo Que es Tratar de sembrar Nuevas semillas Para hacer florecer Nuevamente la tierra Entonces vea Cómo ellos dos logran Ser buenos amigos Y empezar a trabajar juntos ¿Acaso lograrán El cometido De volver a reforestar La tierra Este robot Este robot Y esta niña Vean ustedes Qué sucede En el corto Búsquenlo como Greenlight Cómo se hace la conexión Entre un ser humano Y un robot Por medio del amor Esa es la clave Esa es la clave El amor Es el que hace Que se puenteen Las cosas Hace que se Establezca Esa vía De comunicación Para entendernos Para comprendernos Y para ver Qué es lo más valioso Yo quisiera despedirme Si hay oportunidad De despedir con este video Con el holandés Más mexicano Dwayne Verheiren Que ya lo conoce Usted seguramente Porque ha estado En varios canales De aquí de Monterrey Y tiene sus videos En Youtube y demás Pero esta presentación Particularmente Está muy padre Porque está interpretando Un exitazo De los De los Líricos de Terán Sí No, perdón De los alegres de Terán Se llama Prenda del alma Esta canción Y la está tocando En una plaza pública De Holanda En un Es una provincia Que se llama Montfort Sí, es Montfort Ciudad holandesa Que es provincia De Limburgo En Allá en En Holanda Una plaza pública Cantando Prenda del alma De los alegres de Terán Wayne Verheiren El holandés Más mexicano Con esto nos despedimos Muchas gracias a todos Yo soy Olga Nelly García Tú eres luz Enciéndete Mua 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 Mua